¿Aceptarías tener una relación con un hombre casado aunque no piense separarse? No tengo que estar esperando al señor que se separe. Yo estoy como para buscar, o sea, para escoger, no para que ellos me escojan a mí. Es faltarme el respeto a mí. No, porque te lastiman mucho. La verdad duele mucho. Todos somos seres humanos y me gustaría como mujer también saber cómo lastimas, pero también cómo te lastiman a ti. Pues es que es simple sentido común, ¿no? O sea, ¿cómo voy a lastimarme haciendo algo incorrecto? O sea, tarde que temprano voy a salir raspada, ¿cierto? Sí. Descubrí a mi papá con su amante. Ese es el tema. ¿Por dónde crees que vaya esto? Pues... ¿Por algo que tú ya sabías? Sí, Rocío. ¿O presentías? Ya lo sospechaba. ¿Por qué? Porque Pedro hace, calculada, unos tres meses, empieza a cambiar. Uno como mujer tiene ese instinto, Rocío. O sea, de la noche a la mañana te cambiaron al marido. Exactamente, exactamente, exactamente. Ajá. Mi marido tiene mamitis, aquí con la señora Lucía, tiene mamitis de marido. ¿Desde siempre? Sí, Rocío, gracias a Dios, mi suero me quiso mucho, pero mi suegra no lo aceptó. No lo aceptó el que mi suegra me haya querido tanto. ¿Te casaste enamorada? Sí, me junté enamorada. Sí. Sí, Rocío. Todas nos enamoramos y nos juntamos con esa ilusión, ¿no? De ser felices todo el tiempo. ¿Y lo fuiste? Sí, Rocío, en su momento lo fui. Porque dice María que eran una familia muy feliz. Exactamente. Y muy unida. Sí, Rocío. Y tú has sido una gran madre y sé que una gran influencia para María. O sea, han tenido ustedes como mucha comunicación, ¿no? Sí. Madre e hija, o sea, como muy amalgamadas. Así es. Ajá. Pedro empieza a cambiar. Mi suegra es una persona metiche. No tengo cómo expresarlo. Una persona que el decirse nombre de Lucy, mi suegra, es algo como aborrecer a una persona. ¿Por qué? ¿Por qué he sido una persona? Sí. Ay, pero ¿por qué? Porque se ha metido en mi vida. Ella, no, no quererme a mí, no quiso a mi hija. Siempre estuvo ese, ¿no? Ese problema de que mi suegra no se oliera. Pero ¿por qué lo ligas? O sea, bueno, pues sí. Pero ¿por qué lo ligas? O sea, ¿por qué crees tú que se hizo ese, como esa extensión? O sea, una cosa es la mamá y otra cosa es la nieta, ¿no? O sea. Exacto. Pero ¿en qué momento crees tú que Lucy como que unió las dos piezas? O sea, te unió a ti con tu hija, con María. ¿Por qué? Así es. ¿Pasó algo? Mira, mi suegro convivía mucho con mi hija y conmigo. Aquí está mi esposo. Porque es mi esposo, aunque esté esta persona aquí, él es mi esposo. Porque sigue viviendo en mi casa y tenemos una hija. Sí, sí, sí. Y pues cada quien se retira de la mejor forma. Yo no entiendo cómo puedes terminar mal con una persona con la que comenzaste bien. O sea, lo que con amor comienza, con amor tiene que terminar. O sea, debería de ser así, ¿no? Cuando menos de parte de alguien, Alberto. Esa sería la forma más saludable, la forma más sensata e insisto, la forma más racional. Una vez que nosotros ponemos nuestras emociones y las racionalizamos, es decir, que las ideas y pensamientos que están alrededor de esa emoción van en pro y en beneficio del bienestar de todos los miembros que aquí están involucrados. Vamos a actuar de la mejor manera porque aquí lo puedo ver, incluyéndote, hay mucha toxicidad en donde el resentimiento, este coraje que hay, los está llevando a tener una violencia que ya está normalizada. Y esto, evidentemente, se va volviendo como una bolita de nieve que está haciéndose gigante y que el día de mañana va a llevar esto directo al fracaso. Es momento de tomar acción y, si es posible, reconsiderar cómo van a solucionar esto. Es válido disolver una relación, totalmente válido, siempre y cuando se haga de la forma adecuada. Claro, ahora, tú sigues casado, sigues casada con Pedro, pero ya como decimos en México, ya me la solía, ya me sospechaba yo que algo raro había por ahí. Ahora, te estás enterando, pues, de la verdad. Exacto. Pero tú también traes otra verdad. Sí, traes, son emociones como que contraídas, porque me da mucho coraje y sentimiento con mi hija, porque a pesar de la confianza... ¿Contraídas o encontradas? Encontradas, perdón. Ajá. La confianza que yo le tenía a mi hija y que no, ella me dijera... O sea, comprende que yo no tenía la forma de hacerlo, ¿cómo lo iba a hacer? Yo te di la confianza. Adriana, Adriana. ¿Cuál era mi responsabilidad? Ojo, 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 y tengo que pelotear de nuevo con Gualberto. No es sano, ojo, no es sano ni conveniente, mucho menos recomendable que ningún hijo se meta en la relación de los padres. Es decir, sepamos o no sepamos de que nuestro papá o nuestra mamá le está haciendo infiel a su pareja, no debemos tomar bandos, no podemos. O sea, es información confidencial, punto, se acabó, neutral. Ahora, ¿qué podemos hacer, no? Tomando bandos. Por favor. Por favor. Yo te he dado mucho. A ver, si pudiera darme atención. A ver, hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo. Emocionalmente le hicieron daño a la niña. Emocionalmente la niña no se tiene que enterar de absolutamente nada y mucho menos tomar partido. Déjame una recomendación para no interrumpirte, Gualberto, y para que también pongamos un poquito de orden aquí en el foro y que no sigan discutiendo. ¡Gracias!